Hello my friends, bienvenidos queridos amigos, os saluda Richard Groic, vamos a compartir aquí en el canal la experiencia de Red Dead Redemption 2, la parte 2 de Red Dead Redemption y voy a comentaros también cuál ha sido mi experiencia porque he grabado varias veces este comienzo, ayer estuve jugando en Twitch, he decidido volver a empezar de nuevo para vosotros y contaros de entrada qué es lo que es lo que opino de este juego. Hay dos noticias, una mala y una buena. La mala es que no os va a gustar lo que voy a decir y la buena es que os va a gustar lo que os voy a lo que la buena es que yo vengo sin ningún hype, llego a este juego con un hype absolutamente cero, es decir, es el primer juego que hago en el canal no porque a mí me apetezca sino porque hace tres años me lo pidió Wambi, me lo pidió alguien más en el canal, suscriptores del canal que por cierto hace mucho que no recibo su apoyo pero yo cumplo con mis promesas, no recibo su apoyo visiblemente quiero decir, es decir que no los leo, no sé nada de ellos pero yo cumplo con lo que digo y luego alguno de los nuevos, Nupolemis, ahora mismo William Black, alguno más, me habéis preguntado si lo íbamos a jugar y tal. Entonces bueno yo lo voy a hacer y la buena noticia es que aunque me ha costado dos horas largas, el juego al final ha terminado por gustarme así que lo voy a hacer con placer. ¿De acuerdo? Y la mala noticia es que estamos ante la peor jugabilidad que he visto en un triple A en mi vida. Es un juego divertido de ver, nada divertido en absoluto, nada divertido de jugar. Seguramente esclavos de su popularidad, la mayoría de los youtubers, estén diciendo que el juego es el mejor juego que se ha hecho en la historia. El juego es muy bonito, entra por los ojos pero no entra por las manos, os lo aseguro. Han abusado de una esquizofrenia paranoide absoluta a la hora de programar el mapeado de teclas y tienes que utilizar una serie de combinaciones y dedicarte y preocuparte de determinadas cosas que verdaderamente desaniman al jugador. Desaniman mucho. Si vienes con con hype, pues supongo que todo eso lo perdonarás. Porque son ocho años esperando que saliera una segunda parte de este juego. Entonces supongo que lo perdonarás, harás la vista gorda y dirás que es el mejor juego de este año 2018. Pero os garantizo, yo, que soy el que está al mando, está con el mando en la mano, es absolutamente tedioso y horrible de jugar. Llega un momento que ya te acostumbras, pero... y que tienes que recurrir a cosas como por ejemplo las cinemáticas, ¿no? Hay una función en la que tú puedes tornar en cinemática la escena y tener que ocuparte de menos cosas, ¿eh? Pero para mover un caballo tienes que centrarte con él en L2, manteniendo pulsado L2. Este es el juego de mantener pulsado. Tienes que mantener pulsadas todas las teclas, lo cual llega a desesperarte y te saca absolutamente de la historia y rompe la inmersividad, la inmersión en el juego. Te saca del universo del juego. Si no sabes inglés, no entiendes inglés, incluso yo que lo entiendo, ¿eh? Todo este... esta parafernalia de combinaciones de pulsaciones, de mantener pulsadas teclas al mismo tiempo, va a hacer que no te enteres en absoluto de la historia. Tienes que ocuparte de que el caballo no pase frío, de que el caballo esté alimentado, pero esto en cualquier momento. En escenas importantes, escenas de persecución, tienes que andar frenando al caballo y mientras sigues al de delante que no tiene que andar frenando a su caballo. Tienes que... tienes ingredientes survival, tienes que estar pendiente de muchas cosas, estás justo en mitad de un tiroteo y tienes que abrir una lata de judías y comértela. O sea, no es nada, de verdad, os lo digo, yo que soy objetivo porque no tengo hype, no es nada divertido jugar. Pero la historia llega a un momento, a la segunda, tercera hora, segunda hora y pico, ¿eh? Que dices, bueno, venga, mola, ¿eh? Ya os digo, si tenéis hype, os encantará el juego, pero que nadie os engañe. Es la peor jugabilidad que he visto nunca en un AAA. Comenzamos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Estados Unidos estaba convirtiendo en una tierra de leyes Incluso el salvaje oeste estaba a punto de desaparecer Todavía quedaban algunas bandas que eran perseguidas Y aniquiladas 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 Miss Gaskell Get that fire lit quick Miss Jones Bring in whatever blankets we have Mr. Pearson See what we've got in terms of food Davy's dead There was Nothing more you could have done What are we gonna do? We need supplies Well first of all you're gonna stay here And you were gonna get yourself worn Now I sent John and Mike are scouting out ahead Arthur and I We're gonna ride out See if we can find one of them And this Just for a short bit And I don't see what other choice we have Listen Listen to me all of you For a moment Now we've had A bad couple of days I loved Davy Jenny Shawn Mac They may be okay We don't know But we lost some folks Now If I could Throw myself In the ground In their stead I'll do it Gladly But We're gonna ride out And we're gonna find Some food Everybody We're safe Now There ain't nobody Following us Through a storm like this one And by the time they get here Well we're gonna be We're gonna be long gone We've been through worse than this before Mr. Pearson Miss Grimshaw I need you to turn this place Into a camp We may be here for a few days Now all of you All of you Get yourselves warm Stay strong Stay with me We ain't done yet Come on Arthur All right We've got some work to do Sobre nuestro canal Os necesito Verdaderamente Amigos Os Me faltáis bastante I ain't had time to ask Como motivas What really went down back there On that boat We miss you That's what happened Come on Oh Hey You need horses Oh yeah Hey Mr. Smith Get yourself indoors You need to rest that hand I'll live Get indoors son We need you strong Okay All right Let's head out Ain't sure what we're gonna find out here Dutch We have to try Stay close We'll do our best to stick to the trail This goddamn weather Been two days or more like this now Oh, it has to blow over soon Be careful over this bridge here Oh yeah I don't know I don't know I don't know I don't know To listen to him I don't think of you I don't know I don't know You owe me I don't know You don't know We're just listening Thompson No Born We need to get Para hablar tienes que pulsar L2 y luego después pulsar otra tecla. Algo innecesario y hay muchísimo diálogo L2 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 Pero a eso ya nos hemos acostumbrado este 2018 con los últimos juegos que han ido apareciendo. El rendimiento en PS4 es espectacular. L2 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 L3 L2 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 Tres combinaciones Para que os hagáis una idea, si tienes una pelea Si pierdes el arma, el arma cae al suelo Y también cae tu sombrero Para recogerlo, siempre tienes que mantener pulsado y utilizar diferentes teclas Si es la pistola, L1 Si es el sombrero, creo que es cuadrado Por eso insisto que es más divertido ver el gameplay jugado por otro que jugarlo tú mismo No 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 ¿Puedes ver esto? No queremos espucar a estas buenas personas Suena como bastante la partida Vos dos Vete a ti Vete a ti Un hombre solido Es mucho menos intimidante Que Tres Degenerates Arthur En ese Cato En la izquierda Micah La primera vez que jugué me volví loco Buscando el cobertizo El mapa te lo indica Lo semi ¡Verdad! 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 ¡Verdad, hermano! ¿Que h sube? Zubo de tu ¡Verdad! Y me sentimos un solido ¡Verdad! Just in the storm. Ah, señorita. No podemos ayudar, señor. Tengo gente que está enfermando en el tren. Arthur, tenemos un problema. Hay un peruano aquí. Arthur, hay un cuerpo en el wagon. No, escucho. Solo mantendrán sus ojos en contacto. Creo que deberías ir ahora, hermano. ¡Qué, look out! ¡En qué vacías! ¡Ay, voy, voy! ¡A la minta! ¡A la minta! ¡A la minta! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Gracias, bitch! ¡Suscríbete al canal! 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 Mica, Arthur, vayas a buscar cosas. Arthur, vayas a ver si hay algo en ese jardín. Mica, vayas a buscar el cabello, veas a ver lo que nos faltó. De acuerdo. Siempre, todo es mantener pulsado. Starling, I'm gonna break your neck. What's going on? Now this guy just jumped. Pelear a puñetazos puede ser útil cuando la munición escasee o cuando no se desee llamar la atención. También puede venir bien cuando sea necesario emplear métodos no letales a la hora de robar o intimidar a alguien. Acércate a los enemigos y golpealos hasta someterlos o usa también un arma blanca si quieres derramar sangre. Y mantener pulsado para salir. Ojo, es muy frustrante jugar este juego. L2 para centrarte en él y hay que pulsar triángulo. ¿Dónde está Colomodrisco? Nosotros somos los demás. En el gran campo de la minería del sur 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 del sur. ¿Qué hacen estos tíos de chistes? ¿Por qué están aquí? Nosotros estamos tratando de robar un tren. Vamos a la caja de la caja. No, no sé más que eso, lo juro. Bueno, yo diría que parece que tienes esto, Arthur Haz lo que quieres con él, no me importa Pero traiga ese héroe cuando ya estás terminado ¡Hulk! No quiero nada más ¡Por favor! Coge tu arma Con L1 Coge tu sombrero Con cuadrado L2, caballo Le tienes que centrar en él para hacer algo con él Calma el caballo, con cuadrado Cuadrado para acariciar al caballo Ahora guía al caballo Y mantén pulsado para centrarte, si no, no lo puedes guiar No necesitamos tantas acciones Porque en vez de meterte en la historia, sales de la historia Ahora bien, os garantizo que la historia es mola O sea, el juego está muy bien Por lo demás Pero falla lo fundamental Oh, look what I found in the cellar Wild thing, ain't ya? Leave her alone No, I wasn't doing nothing She's one of them oldriscos No, she ain't, Micah Look at her Miss, Miss Are you... Oh, you fool Micah Miss, now It's gonna be okay It's gonna be okay It's gonna be okay It's gonna be okay We need to get out of here and quick Come on now You okay, Miss? They came three days ago And my husband, they... Okay, Miss, you are safe now And you can't stay here You come with us Of course Miss, it's okay We're bad men We ain't them It's okay Get on We'll keep you safe Until you figure out What you wanna do What's your name, Miss? Miss Adler Adler? Sadie Adler Mrs I... He... He was my husband From here My thanks to those who make it possible that you still have time to keep up videos on the channel How did you get on? Micah found a homestead, but he weren't the first Colm O'Driscoll and his scum, they beat us to it We found some of them there But there is more about Apparently Scouting a train Thank you That's the last thing we need right now, Dutch Well, it is what it is But we found Some supplies, some blankets No olvidéis dejar un comentario y un like Por favor Miss Tilly, Miss Karen, would you warm her up? Give her a drink or something? And Mrs. Adler It's gonna be okay You're safe now They turned her into a widow Animals I need some rest I haven't slept in three days You're over here Miss O'Shea, I'll show you the way Mr. Morgan We put you in a room over here Thank you, Miss Grimshaw Mr. Bell, you're with the fellas over there What? How come Arthur gets a room And I get a bunk bed next to Bill Williamson And a bunch of darkies Get yourself to bed Here we continue We've been loving in the morning Loving in the evening In the park on the beach We've been loving on top of city lights In the countryside On the bus on the trees Rainy nights Sunny days Anytime, any place You and me Nothing else matters As long as I have you From now and here After After this We've been loving in the morning Loving in the evening In the park On the beach We've been loving on top of city lights In the countryside On the bus on the streets Rainy nights Sunny days Anytime, any place You and me Nothing else matters As long as I have you From now and here After After this You know how I do it It's smooth It's you now, baby And here You can do it But I I Gracias por ver el video.